¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres Minecraft gratis para ti? Minecraft original, Minecraft premium para tener todos los beneficios de alguien premium incluyendo la versión de Windows 10 Edition, PC y Mac Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle like al video De esta forma estás participando para el sorteo Se van a sortear 3 cuentas gratis para ustedes Los resultados se los daré en un video ¡Amigos! La verdad no tengo idea No tengo idea porque tengo una cabeza de Steven en la cabeza Pero bueno, el día de hoy vamos a ver el mod de Trapcraft Me van a decir, Rafa, este lo trajiste hace 3 años al canal Y sí, ya lo chequé, lo traje hace 3 años al canal Pero me vas a preguntar, señora oveja ¿Por qué lo traes otra vez? Pues bueno, evidentemente, todos los mods sufren evoluciones Y pues en este caso, este tiene cosas que no tenía antes Y pues me apetece enseñarles otra vez para actualizárselos, vamos Entonces, pues es muy interesante, además es uno de mis mods favoritos Que incumbe las trampas Las trampas para trolear a tus amigos Las trampas para molestar Las trampas para pasar unas risas Como ustedes lo quieran ver Pero bueno, son trampas Strapcraft, pues ¿Qué podrías esperar de las trampas, señor pollo? Bueno, vamos a verlas Evidentemente son trampas que tú dirás Bueno, son sencillas Pero todas te funcionan Así que vamos a probar cada una de ellas Entonces, yo las tengo aquí ya preparadas Para estarlas viendo y ver los daños que ocasionan Voy a agarrar vacas Porque yo pruebo todas las cosas con vacas Porque me gusta probar las cosas con vacas Bueno, evidentemente tenemos primero el cofre magnético Me van a preguntar Oye, Rabarek, por favor, dime que... Bueno, pocas palabras Cofre magnético es el cofre que roba las cosas Si nosotros tenemos un montonal de diamantes aquí en nuestro inventario Preparados para ser depositados Y los tiramos... Ay, Dios mío Y los tiramos... ¿Por dónde quer...? Ay, Dios mío, estoy tirando las trampas Vengan para acá El punto es que sí Sí, lo que tengas Y lo que tires cerca del cofre magnético Se va a tragar en el cofre Eh... pues... Bueno Digo, lo que quiera ser tragado también, ¿no? Porque al parecer aquí... Esto... Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, eh Tiene que estar dentro de un rango y dentro de una forma Creo... Me temo que si lo pones de atrás No funciona No, no funciona Tiene que ser de la parte frontal del cofre Porque pues en la parte frontal está la entrada del cofre No sé cuántos bloques Creo que son dos nada más Aquí en el tercero no lo agarra Si lo ponemos en el segundo sí que se le lleva el diamante En el tercero ya no Entonces, pues bueno Es un cofre que te roba los ítems Bueno, la verdad Esto pues se funciona No sólo como para robar ítems Si no, para cuando matas a alguien con tu trampa Todos los ítems de a quien mataste Pues los recolectas en el cofre Así funciona ¿Qué quieren que les diga, gente? Pues es la forma en la que jala Muy interesante, la verdad Pero bueno, el siguiente es el ventilador El fan El fan Muy épico Que, pues bueno Este lo habrá... Habrá que activarlo, ¿no? Habrá que activarlo con redstonecita de la buena, ¿no? Y bueno, evidentemente lo que pasa Este... Pues te avienta ¿Y esto para qué funciona? Pues bueno, digamos que estás en un parkour Y que tienes que saltar para esta plataforma Y la trampa es esta Es el ventilador asesino Pues ¿Qué va a pasar? Evidentemente si nosotros tenemos que brincar Y no vemos el ventilador oculto Nos va a tirar hacia la lava Nos va a tirar hacia las otras trampas Que nosotros tenemos preparadas No sólo nos empuja a nosotros También empuja a los mobs Ya sean vacas Ya sean perros Ya sean gatos Ya sean ovejas Ya sean lo que tú quieras ¿No? Entonces, pues bueno Son como herramientas Que te ayudan a trolear Bueno, ahí tenemos la segunda cosa Que es el fan El ventilador Y este es mi favorito El grass covering ¡Ay, Dios mío! Tantas cosas que puedes hacer con el grass covering Evidentemente pues es Cobertura Pero nosotros Por ejemplo Como somos bien trololos Pues nosotros agarramos lava Por así decir Y colocamos una trampa Una trampa en estos bloques Y abajo colocamos lava Entonces vas a decir Oye, ¿Cómo le haremos? Para que el compañero no se dé cuenta Que hay algo debajo Pues bueno Le pones el grass covering Que es un pequeño ligero bloque Que cubre nada más En el bosque En donde tú quieras Y no se va a notar nada Tú ves el piso y es el mismo Entonces, ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo camine ¡Pum! Se van a romper los bloques De grass covering Y me voy a caer en la trampa Sí, señores Un artefacto que me encanta Bueno, pues es de hecho Mi favorita Mi cosa favorita del mod Luego tenemos la trampa para osos Que esta pues Bueno, su nombre lo dice Trampa para osos Se cierra Atrapa lo que Lo que interactúe con ella Y te va haciendo daño Poco a poco No te deja escaparte Y te mata Esta es una de las más típicas Que hemos visto en películas En todos lados Puedes poner muchas juntas Y obligar Que tu oponente Caiga en alguna de ellas Pues sí Muy loca la trampa para osos Me gusta bastante Pollo, ¿Te gusta la trampa para osos? ¡No, Roba! ¡No me gusta! ¡Ah, no te gusta! Pues voy a matar a tu hermano Voy a matar a tu hermano Poyín Adiós, Poyín Es que tu compañero Se pasó de listo Y pues bueno Lo siento Bueno El que sigue es nuestro Doomy Que aquí lo tenemos ¿Por dónde está? Pues tenemos que poner madera Y una cabeza de Steve Este es el Doomy Al que nosotros podemos Prender en fuego Y bueno Demostrar horror y peligro Bueno Vamos a Vamos a intentar Bueno, lo podemos prender en fuego En teoría, ¿no? Ok, ok No, no Bueno Pensé Algo me decía Que lo podíamos prender en fuego Y hacer cosas locas Pero no Lo que haces con este Doomy Es simplemente atraer a los monstruos Si nosotros nos vamos aquí A Time Set Night O sea, de nochecita rica y sabrosa Y nosotros pues por así decir Tenemos muchos zombies alrededor de nuestra casa Que muchas veces llegan a molestarnos Y que ya me traen harto Deja el verano, ¿está bien? Ok Vamos a prender de hecho Como quiero un poquito de fuego Para que se vea mejor Pues evidentemente Todas las criaturas van a ir hacia el Doomy En teoría deberían de O sea Zombie, atáquen al Doomy Se supone que se distraen Con el Doomy En lugar de atacarte a ti Déjenme voy a modo de Modo épico Ok ¡Doomy, defiéndeme! ¡Sí, Doomy! ¡Gracias! Gracias por defenderme Como pueden ver Se entretienen un rato Con Pues con el personaje este Y tiene 20 de vida Entonces, pues bueno Ahí lo tenemos En teoría se tienen que entretener ¡ZOMBÍ, déjenme! Ok, ya veo por qué no Los zombies no O sea Justo O sea Justo Pongo el mob que no O sea Van a ver O sea Van a ver Los zombies No se atraen por los Por los Doomies Porque ellos Tienen tanta hambre De la carne humana Que no se atraen por los Doomies Pero los demás Monstruos y las arañas Los esqueletos Todos los demás Se van por los Doomies Pero los zombies No ¿Dónde está la...? Ay, no Puse esqueleton Que haría la araña Bueno, el punto es Bueno, el Doomy sirve para distraer Ahí lo tienen, gente Vamos con lo que sigue El igniter El igniter Pues es Como su nombre lo dice Ay, dime Eso que O sea Pensé que era una palanca En pocas palabras Este funciona con redstone Y nos va a prender fuego Dependiendo De la distancia Que nosotros le demos Y bueno Vamos a decir Oye ¿Cómo le otorgamos la distancia? Eh Se la otorgamos Con Buah Esto Con igniter range upgrade Con la mejora Con la mejora Nosotros le podemos poner Por ejemplo Pues lo que queramos Para que dé más rango Y llegue más lejos Ahora pueden ver Que el igniter llega Hasta la oveja Pobre oveja La han quemado Si señores Y si nosotros le quitamos Pues la mejora de rango Pues ya baja Baja bastante O sea Como pueden ver Ahora es muy pequeña Eh La flama Y pues si Este funciona Perfecto Para las trampas Que tú quieras Porque funciona Con redstone Haces que active algo Tu enemigo Y se traga toda O sea Se traga toda Toda la trampa Evidentemente Muy loco Y bueno Evidentemente Finalmente tenemos Las spikes Las famosas spikes Que son las espinas Locas Que te matan Obviamente Cada quien Que caiga en esto Por ejemplo Yo voy a armar Una trampa Aquí express Por así decir Con ventilador Y toda la cosa Le ponemos aquí Activado el ventiladorcito Bueno Lo metemos más En ventilador Tampoco hay que ser Tan malos Ventilador para allá Y ponemos Bloquecito Y vacas Porque las vacas Son las pruebas Para mí Evidentemente Así tal cual Eh Bueno Ahí está Ah no Que me ha fallado Que me ha fallado Que va Que se van a salvar Vacas Que se van a salvar No no sé De esta no se salvan De esta no se salvan Ok vamos a ponerlas Pau 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 Evidentemente Así funcionan Los picos Te hacen mucho daño Y me encantan Demasiado Pero bueno gente Este es el mod De las trampas Evidentemente Es porque les he encantado Y bueno pues Tras esta breve actualización Que le hemos hecho al mod Que el video ya lleva mucho Tiene tres años atrás Imagínate Demasiado Pero bueno Deja tu me gusta Y suscríbete Si quieres participar En el sorteo De las tres cuentas premium Sin nada más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete!